Con ustedes, de nuevo, Grupo Sol Es pa' que lo bailes, nena, con el corazón Este alegre ritmo que está suave y sabroso Este alegre ritmo de su amigo el Grupo Sol Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Este alegre ritmo que está suave y sabroso Es pa' que lo bailes tú meneando las caderas Este alegre ritmo es una cumbia muy bonita Es pa' que lo bailes meneando la cinturita Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Este alegre ritmo que está suave y sabroso Es pa' que lo bailes tú meneando las caderas Este alegre ritmo es una cumbia muy bonita Es pa' que la bailes meneando la cinturita Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este alegre ritmo, nena, que te va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!